Para Gany, vamos a empezar a mirar El yo es... ¿Cómo? Blanco, blanco, blanco ¿Cómo dice? El yo es... Hoy he conocido la nostalgia de ti Gigantes son las olas que te alejan de mí No tiene sentido No tiene sentido La lógica me lo dice así Para Gany Para Gany Para Gany Para Gany Si yo viví Toda la banda sin que hacer Sonido rurra Arrebatado, sudado, apasionado por mí ¿Cómo se llama? Todo te di de mí Ajá Ahí va para el surita El negro, Giovanni, el bravo Sonido, estuema y rock Que bonito nombre Netamente colombiano Allá De Rica, la Sereba, Casablanca, Valencia Vamos, 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 allá Hoy he conocido la nostalgia de ti Gigantes son las olas que te alejan de mí Oye lo que dice No tiene Viernos según me toca La lógica Llegaron los perritos finos Dice así Zábala, 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 Patuá Está prohibido Dice Si yo viví La felicidad con tu a ti Tu cuerpo amado Ana Laura Llegaron los perritos finos Que nada ha sudado, apasionado por mí Dice Todo te di de mí Ahí va para Cacho la voz Dice El cubano Edgarri Luisito Mix Lalo 990 Mi bolita Esa bola Es mi mujer Dice a mi trompudo Así Tu boca, tus ojos, tu cuerpo Vamos a echarle sabor Diablo Roca loca Todo te di de mí Te juro que sentí un loca un parecín En el momento preciso en que te vi de mí Ahí sabe niño el cherry Para la cadí de mí Dice Detrás de aquella sol El toro Secriana Y el chavo de la pencilla Y a maokids Zona Norte Para la cadí de mí Allá No me dejes Para Oscar Y Arturo Inseparables de una reforma Allá Y te doy mi vida todo Como dice Mi corazón Dice Para Maru Allá en la unidad de calle Con todo su amor del famoso Taz Ya te voy con los saludos, ¿eh, hijo? Ahí ¿Para quién? Para la gente sabrosa de Miami María Cristina Barrios Cristina, vaya Dice Es el santanero Allá Club Los Compades De Chibotes De Sosa La Chida Una vez más a los mayellas El Goku, el Pechá, el Edira Juanito Pepe, el Gitano Y la voz Todo te di Todo te di Todo te di Esa noche nos acompaña el sonido corralero Desde Colombia Chacho La Voz Allá ¿Cómo se llama? Todo te di ¿Cómo dice? Todo te di Te juro que te sentí En el momento preciso en que ¿Cómo dice? Todo te di Disco Zorito Allenda Cuba Disco Zendoro Toda la banda de la colonia El Pecayo El Iti El Aldi Chino Chobi Chupa Guayabo Toda lo de que Y su jefe Estás Yo vengo con el mando Tras de ti No le barras Es si dices Y te doy mi vida todo Mídele papá Corazón ¿Cómo dice? Ah mejor para tu novia Dice ¿Cómo se llama? ¿Para quién? Ahí A la gente sabrosa de Miami María Cristina Barrios María Cristina Barrios Saludos desde Chicago y Illinois Para la chica Chanel La conga de corazón Allá en los Estados Unidos De Norteamérica Dice Ya llega Tomás Todo te di De mí Y porque el otro está más chaparro ¿No? No te marcas las horas Vente junto a mí Todo te di No te di De mí Ahí va para los gemelos Tomás y Vicente Arriba las chivas Arriba la América No te di de mí No te di de mí Detrás de aquellas olas Se quedó mi corazón Juntito a ti No 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 te di de mí No me dejes solo Porque regresa con él Ya llegan los bombos Ya llegan los bombositos Al volar a dos ¿Cómo dice? Ahora es el trombón Wendy Jessy Jessy Chappies Ya llegan los bombositos Al volar a dos Wendy Jessy Y la Chappies Ahí está bailando la Gilbertina Todo te di de mí Te juro que sentí Un loca Un palacio Salud para la comadreja Y la estrella Échame un saludo Chaquito Todo te di De mí Allá De tras de aquellas olas Se quedó mi corazón Claudia Mayer Y la familia Martínez Hoy y siempre Mix Pedro Pérez La Comería Salud para Pamela Para Pamela Y Carlos De la Félix Mi compadre Sonido Juan Perrón Hasta San José De la Escalera Félix Marcos Toda la familia García El castigador ¿Qué se viví? Dice ¿Para quién? Ahí A la gente sabrosa de mayo María Cristina Barrios Vaya Cristina Vaya Cristina Vaya Ese Belitas Ah que ya no nos hablamos Lleves La gracia de tu tamaño Mira como dice Ese Richard Reorganización Zorro Banda Internacional Toda el área De la Bahía Nueva York Todo te di Mujer Todo te di Te pido que la nada No me abandone Tú sabes bien que me No te di Mujer Ahí está bailando Mi varador el cubano Todo te di Mujer Se rompan a sus cubanitos Se danse a que Se solsa la señora Sonia en el mercado Romero Rubio Todo te di Mujer Ajá Todo te di Mujer Todos los secretarios El surgo El derecho El cien El doscientos El veladoras La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre Ese tema que fue dedicado Se siente para toda la banda De la colonia Pensil